Más de 90.000 niños es la cobertura escolar que se cubrirá en Baja California Sur en la materia de educación física, con el objetivo de promoverla como un hábito de vida que genera salud y bienestar. Así lo manifestó Carlos Quintana, director de educación física en el estado. Destacó que ya hay un plan de trabajo establecido que se desarrolló junto con docentes de esta materia y que contempla diversas actividades en los distintos niveles de educación. La educación física pretende tener una cobertura de más de 90.000 niños en todo el estado, en los cinco municipios. Como especialistas del movimiento, partiendo de este enfoque ludomotriz, queremos que el desarrollo sea integral de nuestros estudiantes. Y el especialista en educación física es el que se va a encargar de los espacios en las canchas de las escuelas, el poder tener este desarrollo integral para nuestros estudiantes. Partiendo de los proyectos que tenemos contemplados dentro de las escuelas, involucrados con todo el colectivo docente, los maestros de educación física, continuarán haciendo proyectos con la clase directa y también se fortalecerán con todos los proyectos que hemos estado haciendo también para que ellos puedan desarrollar de una mejor manera. Tenemos muchísimos proyectos más que hemos estado implementando, continuar estando activos la chiquifiesta, los festivales deportivos, los juegos deportivos escolares de la educación básica. Carlos Quintana, director de educación física en el estado, destacó que es importante la participación de padres y madres de familia, pues están planeadas actividades en donde se da la convivencia con las familias de los estudiantes.